Bueno, vamos aquí. Ahorita me lo paso fluido, gente. Ahorita me lo paso a toda potencia. Estoy... ¡Wow! ¡Miren! Se caen y todo como en el juego. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Ven? ¡Ah! No me imaginé que nos fuéramos a caer. Ahorita vamos a ver rutas alternativas, ¿ok? ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mario aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Minecraft, gente. Un video de Sonic en Minecraft. Vamos a estar jugando algo bastante interesante. No es un mod, gente. No se necesita de ningún mod para jugar este mapa, este juego. Vamos a jugar un mapa de Sonic, pero este va a ser en 2D, gente, con el personaje pixeleado y toda la cosa. Estilo Sonic clásico, así como lo vieron en la portada. No es bait, gente. No es clickbait. Esto es en serio, gente. Y bueno, les voy a dejar el link al mapa en la descripción del video. Ya saben, si lo quieren jugar, pues ahí está, gente. Vayan al canal de este YouTuber que hace este tipo de mapas. Hace mapas increíbles, gente. Y bueno, sí va a tener todas las físicas. Tiene todas las físicas del Sonic 2D clásico. Los enemigos y todo. Los loops. Está increíble, gente. Vamos a verlo ahora mismo. Ya no los voy a... Ya no los voy a aburrir más con palabras, gente. Vamos a ir directo a la acción. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Gente, y así es. Aquí ya comenzamos. Aquí tenemos mi avatar de Minecraft. Que pues es el avatar del canal. Ahí está. Aquí podemos ver el logo limpiecito, gente. El logo del juego. Que bueno, este es el Sonic del DLC oficial. Pero no los vamos a ver así. Nos vamos a ver como el Sonic clásico. De verdad, como si estuviéramos jugando el Sonic 1, gente. Pero en Minecraft. Más o un poquito más 3D. 2D, 2.5. Vamos a empezar ya, ¿ok? Vamos a quitarnos esto. Nos ponemos en la espalda. Y le damos en Start Game. A ver. ¡Oh! 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 Nada más. ¡Qué fluido se ve! ¡Oh! 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 Se ve impresionante. Saltamos. ¡Wow! Tenemos espindas. Lo dudo. No, no tenemos espindas. Bueno, es que en el juego original no había espindas. Yo lo entiendo. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para ver esto. Ahora, gente. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede ser posible que se pueda jugar esto sin ninguna clase de mod? Pues porque, bueno. El creador ha dicho que... Bueno, aquí que no funciona el... Va... No funcionan los anillos. No funcionan los anillos, gente. Pero no creo que necesitamos... Tal vez no necesitamos anillos porque tenemos los corazones completos. Pero bueno. ¿Cómo es posible que esté funcionando este mapa, gente? Si no tiene ningún mod. Está un poquito bugueado. Se suponía que sí se pueden destruir los enemigos. Oh, miren estos anillos. ¡Ahí está! ¡Ok! Ya está funcionando, gente. Ya, ya, ya. Como que al principio era alguna demo o algo así. Pero bueno. ¿Cómo puede estar funcionando? ¿Cómo es posible? Pues porque se supone que el creador de este mapa hace los modelos 3D así... PIXELEADOS, PERSONALIZADOS. Y nos importa al Minecraft y por eso se puede... Y por eso se ve tan preciso, gente. Se ve tan fiel. Miren. También funcionan estos, ¿eh? También funcionan estos... Miren estas subidas. ¡Wow! Está genial, gente. Está impresionante. Vamos a verlo todo a detalle. ¿Por qué? Porque somos fans de Sony, gente. Tenemos que analizarlo a detalle. Ahora, tiene más juegos, gente, ¿eh? No crean que solo es Sony. Tiene Mario. Tiene Kirby. Y los poderes funcionan. Díganme si quieren que lo veamos en este canal, gente. Y yo con gusto voy a jugar el Mario en Minecraft que se ve igualito al juego oficial. Bueno, vamos aquí. Ahorita me lo paso fluido, gente. Ahorita me lo paso a toda potencia. Estoy... ¡Wow! Miren. Se caen y todo como en el juego. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Punte! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, ok! Una nueva ruta, gente. Hay más rutas. ¡Oh, miren! El robot. El robot se mueve. ¡Ey! No lo puedo destruir. Ahí está. Ok. Sí se pudo. Gente, sí se pudo. Pensé que se iba a buggear. ¿Qué es esto? Ah, por aquí arriba. Vamos a ir por el... Eso. Muy bien. No voy a llegar. No voy a llegar. Porque no está la plataforma, claro. Entonces, vamos a irnos por aquí a ver si llegamos hasta arriba. Ok. Se teletransportó. Bueno. Esa... Ese sistema de teletransportación lo puso para que pudiéramos ir por debajo de las plataformas y subir. Miren. ¿Ven? ¡Arr! No me imaginé que nos fuéramos a caer. Ahorita vamos. Vamos a ver rutas alternativas, ¿ok? Miren el loop. El loop funciona increíble, gente. Está impresionante este mapa de Minecraft. Ya saben, es completamente gratis. Miren la cueva y todo funciona. Es completamente gratis, gente. Lo pueden descargar y jugarlo en el Minecraft Java Edition. Edición Java, que es el de PC. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Aquí falló algo. Falló un frame, gente. Pero bueno. Funciona de forma general, ¿eh? Necesito ir por arriba, gente. Lo pueden descargar para Java y creo que para Pocket... No, para Pocket no. Para Bedrock también funciona. No estoy seguro. Pero creo que para Minecraft Bedrock también funciona. Y hemos llegado al final del acto 1. No sé si hay un acto 2. Pero ya saben que vamos a tratar de pasarlo lo más rápido que se pueda, ¿ok? ¿Tenemos un acto 2? No creo, ¿eh? A ver. ¡Ojo! No. No hay acto 2, gente. No hay acto 2. Pero vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible. Vamos a tratar de romper nuestro récord. No sé qué dijo, ¿eh? A ver. Creo que era un anuncio de su canal. Y, por cierto, también tiene Sonic Generations. Así que díganme si quieren ver Sonic Generations en Minecraft, gente. Y está increíble, ¿eh? Yo ya lo he visto. El vídeo. Su vídeo. Ah, miren. Ahora sí está funcionando desde el principio. Ok. Ahora sí podemos destruir. ¡Au! ¡Au! Me ha dado... ¡Ay, gente! Ok. Vamos a pasarlo rápido. ¡Oh! 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 A ver si funciona esto. ¡Ah! ¡Uh! 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 La animación de cuando sale volando hacia arriba. Pero bueno. Vamos a ir lo más rápido que se pueda, gente. Vamos a ver qué tan rápido puede llegar a correr este Sonic de Minecraft. Está impresionante, gente. Me estoy impresionado por la fidelidad. O sea, por lo parecido que se ve al Sonic clásico original, gente. ¡Wow! ¡Ay, no! ¿Cómo que no caí, eh? ¿Cómo que no caí, eh? En el... ¡No! Me rehúso. Vamos. ¡Ey! Corre, 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 corre. Lo malo es que no hay espindas, gente. Cuidado, que esas cosas se caen, eh. Lo malo es que no hay espindas. Vámonos por arriba. Ya sabemos que se cae. Está impresionante, gente. ¡Oh! ¡Wow! No veo lo que hay abajo. ¡Auxilio! Ok, ahora vamos por ahí. ¡Eh! No, yo me quería ir por arriba, gente. Pero no, no se puede. No se puede. No traía el momentum. No traía la velocidad necesaria para poder ir por arriba, gente. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Y por qué caímos tan lento? Eso estuvo raro. Pero bueno, lo tomo. Es una ruta nueva. Es una ruta diferente. ¡Oh! Me gustaría que hubieras espindas. Yo sé que no hay. Yo sé que en el juego original no hay. No me maten, gente. Ya lo sé. Y ya está. Lo hemos logrado, gente. Ya saben, si quieren que juegue Sonic Generations en Minecraft, con gusto lo haré. Y Mario también, porque sé que hay mucha gente que es fanática de Mario y de otros juegos. Yo con gusto los voy a jugar, gente. Ya saben, aquí hacemos muchos gameplays de Sonic, pero también quiero hacer gameplays de otras cosas. Por ahí me dijeron que están buscáis más juegos de Roblox, como Brookhaven o algo así. Con gusto los voy a jugar, gente. Ustedes díganme en la sección de comentarios qué me sugieren. Y yo los voy a estar leyendo. Y bueno, les mando un saludo a la gente genial que apoya mi canal, comentando mis vídeos, compartiéndolos. Y dejándose un like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!